Antes de empezar el vídeo quiero mandar un saludo a BloxPro, Luis García y de AxelGlox, por hacerse miembros del canal en buchones legendarios, son la mera chingonería también un saludo a Fernando Sebastián Díaz que se rifó con una kawama en el directo jaja, y mandar a chingar a su madre a Redx94 jaja el me lo pidió así que no se me enojen, espero les guste este vídeo. Gorda, ¿sabes qué? Yo creo que después de todo lo que ha pasado y pues ya tengo un poco de dinero ahorrado gracias a mis finiquinos de mis últimas chambas, yo creo que es hora de que consigamos una mamalona ¿no? Estaba pensando en un sur o una moto, ya no para trabajar sino para llevarte a pasear. Ay si chuec, ya me hace falta relajarme, cómprate tu moto y me llevas a Tres Marías a tomar una chela jeje pero que no sea como la azul que teníamos, salió bien chata y ya no quiero que te compres una chingadera de esas de copelo electra, ahora quiero que te compres una chingona de esas que parecen de carrera. Si si, a huevo que si, me voy a comprar una de esas chingonas ahí en el centro, venden en una tienda unas perronas que parecen como de pista, a huevo que quiero una de esas vamos Fiona de una vez ya rápido vamos. Jefe, escuche que te vas a armar una moto de las chingonas, vamos yo te acompaño y te ayudo a elegir una bien chingona, una Yamaha o una KTM, no esas mamadas de italica que te comprabas, vamos ya en chinga jefe, amos amos. Orale pues pinche que bimbamos, que quiero pasear a tu madre como se merece, pero quítate esas chingadas cadenas que pareces perro, y ya deja de gastarte mi plumón, haciéndote tus tatuajes falsos que te ves bien pendejo jajaja, correle pues cabrón o no te llevo. Jajaba que va jefe me cambio en putiza. Al menos ya dejó el frizz ayer. Dos horas después. Mire jefe, aquí venden las motos más chingonas de la ciudad, son muy bonitas y muy correlonas, ya vio jefe, ahí hay un azul que nada que ver con la que tenías jajamos pues. A su verga estas motos están bien pinches chingonas, con una de estas a huevo que voy a subir un chingo de maljitas, pinche Kevin hasta que se la rizo al traerme aquí, ya me imagino manejando mi moto con una pinquinita bien sabrosita atrás jaja a huevo. Mira jefe esta está bien chongona, y mira allá atrás también hay un chingo de chingonas, ¿cuál vas a comprar? Que sea esa roja de allá o la azul de la entrada o la verde del fondo o la que está allá. Ya cálmate pues pendejo, ni porque ya eres un puberto se te quita lo pendejo jaja pinche Kevin, voy a comprar la azul de allá afuera para que siempre esté azulado jajajajajajajame mame, a ver vamos a pedir esa. Unos momentos después. Pues por el dinero que traen la pueden sacar a crédito, dejando eso como enganche y el precio final aumenta a 115 mil pesos, ya restando los 10 mil pesos que traen a un plazo de 5 años. A su pinche madre, no pues yo creo que es mucho dinero, no voy a poder pagar esa cantidad, es mucho más grande que las que sacaban Coppel. Pues si usted la compra con gusto y hoy una amiga, podemos salir a pasear con ustedes, yo con ese papasito que trae usted, con mi amiga que es bien cachonda. No se diga más, donde firmo. Unos momentos después. Mira jefe me veo bien chimbón jajaja, a huevo, por fin le voy a gustar a mi cruz. Ahora que recuerdo, ese pendejo no sabe andar en moto, que... Antes de que termine el video quiero recomendar el canal de un amigo, él está empezando a hacer series como las mías, pero con el Big Show jajaja la neta su primer video estuvo chingón, así que vayan a visitarlo. Eso mismo diría un maricón, en vez de quedarse aquí a trabajar como los hombres con su papá en el rancho.